Te regalo un arroz, lo encontré en el camino. Yo creo que Guillermo me escogió el día de ayer por la versatilidad que tengo. Estoy tratando de demostrar hoy una nueva canción, una canción muy bonita, tratando de tratar de cambiarla también, de mostrarles algo más. Tú tienes un registro que cuando lo has hecho y se oye óptimo es muy bueno. Así que empieza por un lado, que todavía tienes que seguir trabajando. Vota la timidez. Adiós. Yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo eres tú, hay amor. En el sábado de hoy me sentí bastante tímido, pero siento que para el concierto lo voy a hacer mucho mejor. Ya no hay chance para la timidez, Emanuel. Hay que dejarlo todo en el escenario. El público se está enganchando en las redes sociales, ahí en la sala de redes. En breve voy con Karen Schwarz. Hoy sale la competencia. Canta. Me encanta ese tema. Bachata Rosa. En el escenario, equipo Guillermo Dávila, Emanuel Rivera. Te regaló una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No sé si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un espacio de luz, un eclipse de mar. Pero, ay, 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 amor, yo soy sancelita y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regaló mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul. Un eclipse de mar, pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor, ay, ay, amor. Gracias, gracias por escucharme. Gracias. 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 Manuel. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.